Pues bueno chicos, estoy aquí nuevamente en Minecraft Y pues hoy quiero construir un puente super grande Porque me he encontrado un mod de puente Así que creo que va a ser muy interesante Antes de empezar con el video del día de hoy Quiero pedirle disculpas primero Porque se acaba de estacionar un camión aquí al costado de mi casa Justo cuando voy a grabar Y estoy esperando hace una hora que se vaya Que deje hacer ruido y siga allí Así que si no, si espero que se vaya más tiempo Pues no termino de subir videos del día de hoy Y quiero subir yo video todos los días Así que, oye de verdad estoy subiendo videos todos los días Mamá se va a alegrar por eso De verdad, yo sé que ustedes también Pues bueno, a ver, antes de empezar quería yo decirte Que es muy probable Que pues hoy, no sé si hoy Llega a serlo, pero de todas maneras te recomiendo De que me sigas por Twitch No sé si conoces la plataforma Si ya la conoces pues genial y si no la conoces Pues a ver si por allí pues te creas una cuenta Y me sigues, si En Twitch me llamo ElioDT Voy a dejar aquí debajo en la descripción del video pues el link Para que puedas tú ir directamente hacia mi canal Y es que voy a hacer directos De que ahora mismo estoy jugando LOL Me gusta el juego League of Legends Así que, por qué no Pues podemos pasar un buen momento allí Ya que yo lo juego Pues mejor transmitirlo Y así pues ustedes me ven Y les mando saludos Y platicamos mucho De verdad, de verdad que sí Que tengo ganas Y quién sabe próximamente sea por ahí La primera vez que me vean mi cara Sí, yo creo que Cuando todo se arregle Porque estoy viviendo en una mala zona En un mal lugar Un lugar muy peligroso Pero cuando las cosas vayan mejor Me vas a poder conocer Porque yo también quiero que me conozcas ¿Sí? Así que los primeros serán los que me sigan por Twitch De verdad que sí Pues bueno chicos A ver, a ver, a ver, a ver Entonces, dicho eso Pues vamos a buscar un lugar alto Que estaba buscando yo un lugar alto Mira que he caminado bastante Mira, le voy a dejar por aquí la sí Esta es la sí Y he caminado muchísimo Mira, no sé cómo Pero espera un momento Es con la F3 Ahora sí Pues estoy en la coordenada En 1505 aproximadamente Así que he caminado Un montón Y es que estaba buscando yo montañas Y desde allá Que venía caminando Pues no había montañas Y aquí es donde he encontrado Montañas altas Y en esas montañas Quiero buscar yo un lugar Para poder cruzar De un extremo A otro extremo Ese es el plan Esa es la idea chicos Y es que estoy buscando yo Un lugar muy alto Tan alto como las estrellas Como dice la canción de Mar Anthony ¿No? Que canta con la India Y volar Volar tan lejos A ver Voy a llevarme yo madera Sí, ahora que lo pienso Madera estaría bien No he traído madera desde casa Sí, que por cierto En casa he dejado a Dobby En casa he dejado a Dominga Para aquellos que me preguntan ¿Por qué no está saliendo Dobby Dominga? A ver Lo que pasa chicos Es que he cambiado de PC ¿Sí? Mi PC se ha mal logrado Es que es curioso Mira, yo compré la PC Porque dije Mi PC antigua O sea, la PC que tenía Ya no da para más Me compré una PC nueva Y justo cuando quería pasar Los archivos La PC antigua se malogró De verdad No prendió más Y tuve que formatearlo Y así perdí la casa Que había construido Para los mods Así que nuevamente Tengo que construir una casa Para los mods Y claro Uno no quiere construir lo mismo Así que debo pensar En algo diferente A ver, a ver Este lugar está bien Creo yo No, no, no La de allá está perfectamente bien Voy a ir hacia allá No sé cuánto de madera necesite Creo que es suficiente Bueno, un poco más Más vale a que falte No, más vale a que sobra A que falte Está al revés Un momento Tengo por aquí el auto-junk Ustedes ya saben que a mí no me gusta el auto-junk No, no, no No me gusta Es que ya me acostumbré al normal Así que déjame desactivarlo A ver, creo que un árbol Un árbol más Y ya está Porque no sé qué tan grande puede ser El lugar O qué distancia llegue a tener De extremo a extremo Una montaña De la que estoy buscando A ver Prosigamos por aquí Un árbol más No, no Vamos a ir hacia allá Vamos Nos vamos Por aquí estaría bien Sí, puedo cruzar por aquí Muy bien Oh, Dominga Bueno, una Dominga Es la hermana de Dominga Bueno, tampoco es la hermana No quiero decir que es hermana Porque de repente lo mato Y van a decir que estoy matando A la hermana de Dominga Amigo, aquí Justo aquí, mira Un lugar genial Un lugar perfecto Para construir mi puente Aunque también vendría bien Construir de aquí hasta acá O sea, de allá Hasta aquí Y de aquí Hasta allá O sea, sería Bueno, pero es que Yo no sé Qué tan Buen constructor sea yo Así que Pues Nada Hacer el puente Y ya está Tengo un poco de miedito Les voy a decir Así que Por si acaso Traigo por aquí Mi pechera En caso hayan enemigos Aunque con este mod Chicos Bueno, yo les hice spoiler Sobre las escaleras Que he crafteado Pero con este mod No aparecen enemigos Al menos durante la noche No me aparecen enemigos La verdad No sé si se me ha buggeado el mundo Que lo tengo en pacífico Lo tengo en normal No se me aparecen enemigos Así que No sé A ver Veamos 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 Eh ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por aquí? De acá hasta allá De aquí hasta allá Ah, también tengo por aquí un casco Porque A ver No vaya a ser que me caiga de cabeza Y me muera En serio Si caes de cabeza Mueres Claro, pues sí Pues yo traigo el casco ¿No? Son matemáticas, hijo A ver Eh Algo que también pasa con este mod Es que se pone Se pone medio loco Mira que si yo muestro esto así O sea Mira, mira, mira lo que pasa Está buggeado Yo que sé Pero sí que marea Mira Yo voy a hacer lo siguiente Sí que marea Así que va a ser muy difícil Construir este puente Muy, muy, muy difícil De verdad Les digo porque Mira, mira Parece que lo he puesto Pero no, mira No lo he puesto Entonces Cuando yo construyo así Mira Eh Como que confunde Y eso puede ser muy peligroso Para mí Así que Hay que Pues Digamos Confiar en lo que estoy haciendo A ver Vamos Que le digo Es que es muy difícil Madre mía Qué complicado De verdad Esto es casi imposible De veras Es Cualquier momento Me voy a caer Por eso Por si acaso He traído aquí Mi balde Mi cubeta Con agua En caso de que Cometa un error Pues No me muero De verdad Aunque no sé si muera Chicos O sea, de verdad Si me caigo Moriré Haría la prueba Me tiraría de cabeza Pero no, no No voy a hacer la prueba No, no, no A ver Vamos A ver A ver Por aquí Veamos Muy bien Estoy haciendo las cosas Muy bien Con mucho cautela Con mucha precisión O mucha precisión Sería A ver Ya creo Uff Bueno Ya está Ya hice el puente No, no, no Chicos La idea es colocar esto Esto es aquí Este es el plan Entonces ¿Cómo voy a colocar? Según el manual Mira Lo voy a hacer hasta allá ¿Por qué no? Si se puede Se puede Mira Veamos Por favor No me falles Lo hubiera hecho más para acá Pero bueno Ya está hecho así Vamos Ahí, ahí Me voy a caer De cualquier momento Me caigo Y si me caigo No te vayas a reír Por favor A ver Vamos Ya Ya terminé Ya terminé Bueno Bueno Y bueno Y bueno Ahora sí que sí Eso vendré Mira Aquí debería colocar escaleras Porque se va a ver mal Que lo que lo deje así A ver Escaleras están bien Eh Rapidísimo Chicos No pierdo más el tiempo Mira Esto aquí Y esto sí Ya tengo escaleras Y es para que se vea mejor ¿Sí? Desde acá Mira Esto viene aquí Y el señor de acá Pues también A ver Esto Y Por aquí Genial Entonces vamos a hacer la escalera Ahora sí así Mira Eh Quitamos Según el manual Son de tres Una, dos, tres Pero yo he probado de cuatro Y funciona También he probado de cinco Y funciona Pero no sé si Si ya siempre A ver Vamos a ver La idea es colocar allí Bueno Ahora sí que no Entonces solamente es cuatro Es que a ver Cuatro Sí, sí, sí Pero debería ser desde acá Que confunde De verdad Qué difícil está Espero no caerme aquí A ver Uno acá Le damos un click A ver A ver A ver Espero no caerme Un click aquí Perfecto Otro click de este lado Y ya está chicos Muy bien Tengo miedo De verdad Me lo voy a hacer solamente de tres Porque me puedo caer Y ni tú ni yo queremos Que yo me caiga ¿Verdad? O sí Yo creo que no A ver Esto aquí Bien, bien Lo estoy haciendo muy bien Sigamos Vamos Ahí creo que está bien Esto aquí Y esto acá Sí De tres de tres Es más seguro Pero puedo hacerlo de cuatro Uno, dos Tres Cuatro Pero sí que da más miedo ¿No? Porque tiene que estar más al filo Porque no puedes shiftear Si shifteas con click derecho No se puede colocar el puente Tiene que ser sin shiftear Entonces Es más riesgoso Pero voy a tomar el riesgo Lo voy a hacer Porque así soy yo Ahí está bien ¿Alcanzo? Sí Genial Muy buena A ver Continuamos Esto aquí Dos Tres Y cuatro Uno aquí A ver Sí, ya lo coloqué Esto acá No, no, no Bien, bien, bien Ahora sí que sí A ver Este árbol está feo Lo quitamos No hay ningún problema Quitamos el árbol feo Chao árbol feo Y ya está Bien Y ahora faltaría de este lado Uno, dos Tres Y cuatro Marcamos aquí A ver el alcance Marcamos aquí Bien Y continuemos De verdad Estoy sudando No creas que es fácil Para mí no lo es Quizás para ti sí Tú que eres pro Lo haces rapidísimo Pero yo no De veras De veras que no Ahí está Esto aquí Y esto aquí Muy bien Me falta poco Muy poco Creo que En tres tramos más Llegamos Tres tramos más A ver Parece un trabalenguas ¿No? Como de los tres Tristes Tigres Lo dije bien A ver Continuemos Ahí estamos Boom Y boom Perfecto Genial Ya está Ya está Ya está Los puentes Y mira que hermoso Me ha quedado De verdad Por eso me gustó Este mod En la descripción Del video Va a estar El link Para que puedas Descargar Este mod Aunque muchos Crafteos Aún no están Porque está en fase Beta No sé Cuando lo solucione O sea No solucionar No Cuando termine Diría yo Terminen de hacer Completamente el mod Porque como está En fase beta Algunos no tienen Crafteo Por esa razón No lo estoy enseñando O haciendo una review Crafteo Exactamente Bien Ahora mismo Voy a cruzar Esa ya A ver Voy a ir por aquí Y mira que hermoso Bueno Quiero verlo desde aquí De verdad Le tomaría una foto Desde este lado Me ha quedado lindo El puente Muy pero muy lindo De veras que sí Pues bueno 3, 2, 1 Y Wow Ah no puedo correr mucho Así que se puede Ala, ala, ala Y pues nada Está bastante chulo De verdad Decorativo Pues es Hermoso De verdad Espero que te haya gustado el video Recuerda suscribirte al canal Si querés nuevo Dejar por aquí Un like Y compartir El video Nos vemos chicos Cuídense Un fuerte abrazo Y Va Y Y Y Y Y